Bueno, vamos a hacerle, el que es bonito es bonito Vamos a hacerle, vamos a hacerle Un, dos El que es bonito es bonito El que es bonito es bonito Me miro al espejo y digo Yo soy un triple papito Ah, la cague Muy bonito, ¿no? El que es bonito es bonito El que es bonito es bonito Ay, que papito el que tiene por aquí Aunque tiene pura cara de retraso hablado Cuando mi Dios me creó Puso en mí toda su esencia Tan bueno que me bendijo Con platica y con presencia Y esa voz Aunque mido unos cincuenta Lo asumo con gran relajo Lo más grande yo lo tengo Es la cintura pa' abajo La correa El que es bonito es bonito El que es bonito es bonito Me miro al espejo y digo Yo soy un triple papito El que es bonito es bonito El que es bonito es bonito Me miro al espejo y digo Uf, yo soy un triple papito Que soy como un triple papito Que soy un triple papito Un animal parecido a un elefante Parecido a un elefante Orejón y barrigón Y la trompa por delante Me acosan todo el día Jovencitas y señoras Porque soy bueno en la cama Yo duermo más de diez horas El que es bonito es bonito El que es bonito es bonito El que es bonito es bonito Me miro al espejo y digo Yo soy un triple papito Y esa nariz tan respingada Yo no puedo nadar de espaldas en el mar Porque piensan que soy un tiburón El que es bonito es bonito El que es bonito es bonito Míreme bien y verá Yo soy un triple papito A como la cría A ver un brindis por los bonitos ¡Epa! El que es bonito es bonito Sí que me enredes Pero no me enredes El que es bonito es bonito Sufre Brad Pitt El que es bonito es bonito El que es bonito es bonito Me miro al espejo y digo Yo soy un triple papito Hagan fila como NPS Que a todas las atiendo ¡Uy! El que es bonito es bonito ¡Mua! Yo lo mando a clonar